¿Qué onda les soy Raveo? ¡Hola familia! Bienvenidos a un nuevo video ¿Saben que vamos a hacer hoy? 5 tipos de chocolate caliente Imagínense en una fogatita En una chimenea Ustedes con una taza llena de bombones ¡Ay! Ya siento venirle a la veo Me quité mi anillo de cascabeles Porque muchas personas me dijeron Que se escuchaba bien feo ¡Sígueme en Instagram! Agarra tu taza favorita Y vamos a empezar Vamos a empezar con el clásico chocolate caliente Ese que todos amamos ¡Qué rico! Primero, primer anuncio Lo puedes hacer en la estufa O igual lo puedes hacer en el microondas No importa, nomás que así como que Lo vamos a hacer hoy en la estufa Porque puedes controlar un poquito mejor las temperaturas Pero igual lo puedes hacer en el microondas Perfectamente Segundo anuncio que les quiero dar Para estas recetas vamos a estar usando Cocoa Que es el polvito que no tiene azúcar Entonces vamos a utilizar cocoa y azúcar Pero si no tienes alguna de estas dos Puedes utilizar el polvo que se usa Que se usa Puedes utilizar el polvo que se usa Para darle sabor chocolatoso a la leche Solamente si usas de este polvo No vayas a usar el azúcar y la cocoa ¿Ok? Es o esto o esto ¿Ok? En un sarténcito en la estufa Ya me prometí que no iba a estar diciendo Sarténcito y tocónito Bye En un sartén en la estufa Vamos a combinar La cocoa Y el azúcar Y una pizquita de sal Confíen en mí Se ve bien bueno Vamos a revolver esto Súper bien Le vamos a agregar el agua El chiste es hacer como un chocolate Así espesito Delicioso Y esto vamos a dejar que hierva ¿Ok? Ya que hierva vas a sentir que esto está muchísimo más como espeso Y ya está oliendo a chocolate Delicioso Vamos a agregar la leche con mucho cuidado Y sin dejar de revolver ¿Ok? No, no, no Vean esto Quisiera que pudieran oler Huele a Navidad Lo vamos a dejar aquí Hasta que todo se incorpore súper bien Y ya no se vean grumitos Que todo el chocolate se haya disuelto en la leche La receta completa Con porción individual Y con porción para cuatro personas Te la voy a dejar aquí abajo Ya que esté bien calientito Lo vamos a quitar del fuego Con mucho cuidado Y le vamos a agregar Un poquito de vainilla Créanme Esto le va a resaltar el sabor al chocolate todavía más Déjenme quitar esto porque me voy a quedar Terminamos de revolver Y ahora sí estamos listos para servir Con mucho cuidado ¡Qué rico! Mi parte favorita Decorarlo Le puedes poner crema batida O le puedes agregar ya no más los bombones Tú decías Yo aquí tengo bombones bebés Se los voy a agregar Porque ¿qué sería un chocolate caliente sin bombones? Muchos, muchos, muchos Y ahora sí familia A disfrutar Ahora desde Nutella vamos a hacer exactamente el mismo proceso en la estufa Que hicimos con nuestro chocolate clásico Solo que antes de sacarlo de la estufa Le vamos a agregar una cucharada generosa Generosa de Nutella Lo vamos a revolver hasta que la Nutella como que se disuelva en el chocolate Y tú estés babiando por probarlo Se va a disolver súper, súper rápido Ahora sí lo puedes retirar del fuego Agregamos una cucharadita pequeña de vainilla Y ahora sí lo vamos a servir Yo este sí se me súper antoja acompañarlo con crema batida Más Nutella arriba y unos poquitos de candy cane ¿A poco no se ve súper delicioso familia? Vamos a hacer ahora mi favorito Que es el de caramelo con café Es mi favorito porque ya saben que yo amo el café Para este chocolate caliente vamos a utilizar caramelo casero Y les voy a dejar el video con la receta por aquí Para que vayan y lo hagan Este está perfecto para todas sus recetas navideñas Lo pones en un frasquito como este Lo guardas en el refri y te dura miles de días O de tiempo Muchos días, muchos, muchos, muchos días Este pues sí tiene como 3, 4 meses En un sartén, en la estufa O igual acuérdate que lo puedes hacer en el microondas Vamos a poner la cocoa Un poquito de azúcar Entonces ya que esto está mezcladito Le vamos a agregar una pizquita de sal De verdad este paso no lo matan No crean que se va a salar Simplemente todo esto es para realizar los sabores Vamos a agregar café Bien cargadito Para que sepa Uf, puedes utilizar café instantáneo O puedes usar así el normalito de cafetera Yo usé uno poquito Un poquito Un poquito que me sobró de la mañana Ya que tengas un chocolate espeso como esto Que delicioso Vamos a agregar una cucharada de el caramelo Uf, 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 uf O bueno pues dos Y ahora sí le vamos a agregar con mucho cuidado La leche Sin dejar de revolver Para que no se nos estén formando grumos Vamos a dejarlo aquí en la estufa Hasta que se disuelvan todos los grumitos Que se disuelva todo el caramelo Y esté bien calientito Lo retiramos del fuego Agregamos un poquito de vainilla Vamos a servir nuestro chocolate en una taza bonita Porque dicen que si pones tu chocolate en una taza hermosa sabe más rico Claro que por supuesto que le voy a poner crema batida Obviamente Un poquito más de caramelo encima Nomás como para decorar Bye, 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 bye Poner bombones Porque pues a quien no le gustan los bombones Ya lo podemos probar Ya lo podemos probar Se está cayendo todo Ay no No, 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 no Que bárbaro Que bueno estás Al comprar, bye Sigue el turno de nuestro chocolate caliente de Oreo Y para este vamos a utilizar una licuadora Yo encontré esta maquinita en mi casa Que se me hizo muchísimo más práctico que sacar la licuadora Pero en licuadoras es idéntico Es lo mismo En nuestro vaso de la licuadora vamos a poner La leche El azúcar La cocoa Y le vamos a poner Tres Oreos enteras Porque este es un chocolate caliente de Oreo Pum, pum Tres Oreos enteras La pizquita de sal Muy importante Y una cucharadita de vainilla también Todo ahí mismo En la licuadora Simplemente licuamos Vamos a dar una cucharadita Nomás para que se recuelva bien Y como este chocolate pues todavía no está caliente Lo vamos a poner en el En la taza donde lo vayamos a servir Y lo vamos a llevar al microondas para calentarlo un poquito Ya que esté calientito Decoramos con un poquito de crema batida Un poquito de Oreo Oreo molida O una Oreo entera Y Están listos Que bárbaro Que cosa tan más buena Y este especialmente creo que este puede saber delicioso con hielo y te queda como un frappe de chocolate caliente de Oreo Para cerrar con broche de oro tenemos nuestro chocolate caliente light fit skinny version Si no te quieres sentir con tanta culpa después de comer estos deliciosos otros chocolates calientes Esta es la opción ¿Ok? Porque no tiene azúcar Este está perfecto para diabéticos porque no tiene azúcar Para alguien que esté haciendo alguna dieta especial O que simplemente no quiera consumir azúcar Este es perfecto Para nuestro chocolate caliente light En una taza tengo un poquito de agua caliente ¿Ok? También lo pudiera sustituir por algún tipo de leche vegetal De almendras, de coco ¿De qué más hay? De todas esas leches Pero en esta ocasión le voy a poner un poquito de agua caliente A esto le vamos a agregar un poquito de canela Esto es al gusto Le voy a agregar una cucharadita de vainilla Y le vamos a agregar la cocoa Esto es perfecto porque la cocoa no tiene azúcar Entonces está perfecto Lo vamos a mezclar Si quieres también le puedes agregar un sobrecito de esplenda o estevia Para darle un poquito de sabor más dulce Pero está perfecto Sabe a canelita delicioso Familia, espero que les haya encantado este video Yo estoy enamorada de todas estas recetas de chocolate caliente Y ya me vi en una fogata En una chimenea Me estoy saboreando Me estoy saboreando Familia, espero que les encante Dime cuál fue tu favorito Dímelo aquí abajo No te pierdas ninguno de los videos de navidad Acuérdate de picar en las campanitas Para que no te pierdas ningún video de navidad Yo te quiero muchísimo Y te deseo la mejor temporada navideña En compañía de tu familia Y de tus amigos Y de mí En YouTube Te quiero muchísimo Te mando muchos, muchos abrazos Y nos vemos en el próximo video Bye